Música Bueno chicos, estamos aquí en el San Cristobal Vamos con el Cholo Carlos Aquí Cholo Carlos Y vamos a ver unos descensos Reblando boludo Y vamos a ver que onda Vamos a ver cuantas bajas hacemos Pero no tenemos nada claro todavía Ni siquiera que pistas vamos a hacer Así que Ojalá les guste el bus cabrón Cualquier cosa comenten Siempre es bienvenida Cualquier cosita que quieran decir Aquí estamos, para leerlos Música Bueno cabros Hemos llegado al cerro ya Nos demoramos un poco porque el Carlito Pasó a hacer sus cosas Dale, para allá Nadie muerto de canto Creo que ando pinchado Voy a ir a la tienda a ver que me hacen No, estoy confado Voy a ir a la tienda Y bueno le vamos a dar ¿Cómo se llama esta pista? No, no lo cacho No es Pokémon, la de la carrera No, esta se llama Creo que calibre 12 Calibre 12 Si A la bala No Van pato Mordo Zona de salto Zona de salto Sin las palmas Finés Finés Esto es las palmas Si Si Estaba llegando a Metitillas No era semi pro esta Combinando todo lo que uno sabe Ya Ya No Estoy bien Weehan te vi callandote pa bajo wee Weehan te vi callandote pa bajo ween te enredaste ganas a piedra yo te voy a ganar con la antiparra puta carlito no te quedaste en la casa? no yo dije ah esto se va a caer para allá ya te veía rotando dale dale uno que ganas media pantalla da no e eh ap ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te vaya bien? ¿Te vaya bien? ¿Te vaya bien? ¿Te vaya bien? Voy a darle despacio ya ¿Te vaya bien? ¿Ambulenta? No ¿Ambulenta? No Bueno chicos, eso ha sido todo Muchas gracias por habernos visto Estoy gritando porque Quizá haya viento, no sé Ahí está el Carlito ¿Di algo Carlito? ¿Ah? ¿Qué no me han visto? ¿Qué no me han visto? ¿Un año más? No, pero igual Uh, primera andada del 2019 O sea juntos Venos aquí Un año más que se va Un año más ¿Cuántos se han ido ya? Un año más Un año más ¿Cuántos se han ido? ¿Dónde la gacha ahí el Carlito? Un año más ¿Qué es? ¿Cuántos se han ido? No Son 20 Son 30 40 Y eso chicos, ojalá les haya gustado Recuerden suscribirse Denle like Compartan Pueden ver nuestros videos Que deben estar por aquí Sugeridos Y eso Gracias chicos por vernos Pueden vernos Pueden vernos